Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jaley López Aldíbar de la Asignatura de Contratos y en esta oportunidad daremos referencia a las obligaciones de saneamiento. La importancia del saneamiento radica en identificar cuándo las obligaciones tienen un origen legal, además de saber cómo asumirlas. Arras Las arras se constituyen en bienes entregados para la confirmación de un acto jurídico o por la retractación del mismo. En el primer caso estaremos frente a las arras confirmatorias, mientras que en el segundo se habla de las arras de retractación. Obligaciones de saneamiento Las obligaciones de saneamiento son aquellas prestaciones de carácter legal a las cuales se encuentra obligado el enajenante respecto al bien que fue cedido, tanto en propiedad, en posesión, como en uso. Los sujetos del saneamiento son el transferente o enajenante, que es aquella persona que traslada el derecho de propiedad, posesión o de uso sobre un determinado bien, el adquiriente, que es aquella persona que recibe ese derecho, y el tercero, que puede de alguna forma, de ser el caso, afectar esa transferencia o el ejercicio de ese derecho. Deberes del enajenante Por un lado, es responder por los vicios ocultos del bien. De su parte, abstenerse de realizar cualquier actuación que esté destinada a turbar el uso de la propiedad o de cualquier derecho que haya sido transferido a aquel que lo recibió. Finalmente, indemnizar al adquiriente por la interrupción del uso del derecho cedido. Contratos que generan obligaciones de saneamiento Los contratos traslativos de propiedad, como la compra-venta, los traslativos de posesión, y por su parte, los traslativos de uso, como el arrendamiento. Las formas de saneamiento son Por evicción Cuando por resolución administrativa o judicial se afecta el derecho que ha sido adquirido Por vicios ocultos Ante la presencia De algunas circunstancias que no permitan ejercer el derecho correctamente Y por hechos propios cuando es el mismo enajenante El que realiza la turbación del derecho cedido Diferencie las arras confirmatorias de aquellas arras de retractación Las obligaciones de saneamiento tienen un origen legal, aunque pueden ser precisados de forma convencional en el acuerdo o programa contractual Las obligaciones pueden nacer a partir de la evicción Los vicios ocultos O finalmente el hecho propio Gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!